¿Qué onda chicos? Pues conseguí este Furby raro que dicen que si lo moja se transforma, así que dije pongámoslo a prueba. Ya lo mojé y ahora es tiempo de quitarle la capa externa para ver qué encontramos. No sé qué vamos a encontrar, pero esperemos que sea algo bueno y ya casi un corte más y veamos, ya se puede ver algo ahí, es de color verde. ¿Y qué es eso? No sé, es como una especie de reptil, a ver, quitemos de la cara. Ya casi... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Una especie de Baby Yoda maligno?